El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha expresado en diferentes medios de comunicación su deseo de utilizar glifosato para labores de erradicación de cultivos ilícitos. El gobernador de Nariño criticó esta actitud y explicó que la Organización Mundial para la Salud ya calificó de veneno a este producto químico. Me dejó una impresión muy fuerte y me parece difícil lo que se le viene al departamento de Nariño y al país porque lo que tenemos es una lógica de poder, una lógica de gobierno que me preocupa. Cuando digo lógica de gobierno es que el Ministerio de Defensa hace parte de ese nuevo gobierno a nivel nacional y lo que el ministro hacía referencia en esa entrevista es que el glifosato sí sirve y que él lo ha usado en su finca. A mí me preocupa esa lógica de gobierno y me preocupa porque finalmente es casi que extender su experiencia en la finca al resto del país. Es creer que Colombia es una finca y la pueden manejar a su bantojo. El gobernador explicó que no habría concordancia entre los pronunciamientos emitidos por organismos multilaterales y la actitud del gobierno nacional de usar el glifosato para combatir el narcotráfico. Con la población de carne y hueso, con 50 mil familias, es decir 200 mil personas que han sobrevivido en el departamento de Nariño de los cultivos de uso ilícito, las van a fumigar, las van a erradicar, ¿qué van a hacer con estas familias? Esto no es simplemente decir que su experiencia en la finca fue importante, en contraria de lo que ha dicho nuestra Corte Constitucional, de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de lo que está haciendo Europa, Francia, por ejemplo, ya de salida del glifosato y aquí además con otra expresión que me pareció realmente difícil. Finalmente, el mandatario de los nariñenses expresó su preocupación, esto debido a que no es clara la política pública desde el gobierno nacional, si es de erradicación forzada, sustitución voluntaria o fumigación. Esa lógica de poder y lógica de gobierno es lo que me preocupa en este momento para el país y para el departamento de Nariño. Se equivocó cuando dijo que pasaban de la erradicación voluntaria a la erradicación forzosa. ¿Y por qué se equivoca? Porque en el departamento de Nariño no necesitamos de obligatoriedad, las familias están dispuestas, más de 50.000 familias firmaron de manera voluntaria para hacer la sustitución de cultivos de uso ilícito, es decir, la obligatoriedad es del gobierno nacional para que le respondan a las familias del departamento de Nariño. El gobernador de Nariño participó en el debate que se llevó a cabo en el Senado de la República sobre la utilización del glifosato y espera que el gobierno nacional reaccione frente a las medidas planteadas en ese espacio.